Te damos gracias Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Solo quiero amarte Saber como tú eres Tú eres todo lo que quiero Mi anhelo y lo que sueñé Necesité Mi anhelo eres tú Lo que sueñé Necesité Mi anhelo eres tú Mi anhelo eres tú Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber como tú eres Eres todo lo que quiero Y lo que sueñé Necesité Necesité Mi anhelo Eres tú Lo que sueñé Necesité Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Eres tú Señor Mi anhelo Oh, mi anhelo Eres tú, Señor Oh, mi anhelo Lo que sueñé Lo que sueñé Necesité Mi anhelo Eres tú Lo que sueñé Necesité Ni anhelo Ni anhelo Eres tú Yo te amo 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 Con todo lo que soy Todo mi amor Todo mi amor Es hacia ti Oh, nuestro amor Es hacia ti, Señor Oh, te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Eres todo Rey Eres todo Rey Yo te amamos Yo te amo Yo te amamos Yo te amamos 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 Te amo Te amo, Te amo Te amo, Te amo, Te amo Eres tú, eres tú para mí Te amo, Te amo, Te amo Te amo, Señor Te amo, Te amo, Te amo Eres tú, eres mi perfume, Te amo Te amo, Te amo, 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 Te amo Yo te amo, yo te amo a ti 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 Yo te amo a ti Yo te amo, yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo, yo te amo a ti Yo te amo a ti Te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo Amén. 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 Santo y digno es Él. Santo y digno es Él. Santo y digno es Él El que venció la muerte Santo y digno es Él 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 Todas las naciones, las naciones te cantan rey Santo y digno, Santo y digno, Santo y digno Santo y digno es Él 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 Te admiramos a ti Santo y digno es Te admiramos, te admiramos Santo y digno es Santo y digno es Santo y digno es Tan hermoso es Santo y digno es Señor El merecedor de todo mi amor De mi mirada Él es santo y digno Él es santo y digno Él es santo y digno es Yo te amo a ti Yo te amo Santo y digno es Santo y digno es Así es Aquí está nuestra fragancia Jesús Nuestro aceite Padre Nuestra adoración El merecedor de todo mi amor Santo y digno es Tan hermoso es Es hermoso Es más hermoso Y tan hermoso es Nos has cautivado Te arrojamos Te arrojamos Te arrojamos Te arrojamos En este lugar Oh Jesús Tan hermoso Es hermoso Te arrojamos Te arrojamos Eso es hermoso Jesús Toda nuestra pregancia a tus pies Tan hermoso, tan dulce, precioso para los que creen Este es nuestro Jesús, tan hermoso Y tan hermoso es Él 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 Jesús Hoy Jesús Hoy derramamos nuestra fragancia a tus pies Jesús Toda nuestra adoración Jesús La entregamos hoy a tus pies Así como aquella mujer Padre que nos esperó Fue la primera que entregó y lo derramó todo Todo su aceite lo derramó a sus pies Padre Hoy lo derramamos Señor y te decimos de corazón que te amamos Que eres hermoso, que no hay nadie como tú Jesús Hoy sin reservas, sin reservas Lo entregamos todo a ti Jesús No esperamos Señor Oh Jesús eres hermoso, precioso Amén 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 Hermoso eres tú Hermoso eres tú Hermoso eres tú Oh, con una mirada Has conquistado todo lo que soy Con una mirada Oh, de tu hermosura Has conquistado lo que yo soy Hermoso eres tú, Señor Hermoso eres tú Hermoso eres tú Hermoso eres tú Tan solo una mirada De tu hermosura, Señor Oh, me he enamorado Oh, me he enamorado Tan solo una mirada Tu hermosura, Rey Me ha conquistado Me ha conquistado Me ha enamorado Hermoso eres tú 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 Me voy a leer de Mateo 26 versículo 12 Dice al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo Lo hizo al fin de prepararme para mi entierro Les aseguro que en cualquier parte del mundo Donde se predique esta buena noticia Se contará también en memoria de esta mujer Que hizo esto Oh Jesús Padre queremos ser como esta mujer Padre Que con una acción te preparó a tu entierro Señor Que una acción de una mujer Señor Que te vio como eres Padre Y te preparó para ser entregado Señor Señor pon en este corazón en nosotros hoy Padre Pon ese corazón hoy Señor en nosotros Y revelanos hoy que con adoración Con verte correctamente hoy Señor Tú mueves Padre Y con una acción de una mujer que derramó su aceite A tus pies te preparó Señor Para tu entrego Señor Hoy te preparamos Señor con nuestro aceite Señor Hoy te damos nuestro aceite de adoración De alabanza Señor Y decimos Señor Jesús Haz lo que quieras Muévete en esa tierra Hoy te preparamos Señor con nuestro aceite Quiero invitarte donde estés ahí Que solo levantes tu voz Y que seas como esta mujer Y derrames hoy tu aceite A los pies de Jesús Como alabanza Adoración hacia Él Así todos levantémonos las voces Oh, 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 oh Amamos Jesús Te adoramos Jesús En amor Jesús De ti Señor Así es Oh, 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 oh En amor a fe de ti Señor Oh, oh, oh Ahí donde estés quiero que levantes tu voz Nada más Nada más Y le rindas la adoración al Padre Rinde la adoración al Padre hoy No esperes Oh, 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 oh Quiero verte tal y como eres Hermoso, precioso Tal y como eres Hermoso, precioso Quiero verte tal y como eres 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 Lleno de gracia, lleno de gloria Quiero verte tal y como eres Quiero verte tal y como eres Quiero verte tal y como eres Lleno de majestad Quiero verte tal y como eres 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 Tu habitas en el medio de gloria Tu habitas en el medio de las alabanzas de tu pueblo Quiero verte tal y como eres 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 Amén. 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 Quiero verte, quiero verte Yo fijo mi mirada porque quiero verte, quiero verte Yo fijo mi mirada en el Dios que es bueno Quiero verte, yo fijo mi mirada en el Dios que es real En el Dios que es real, quiero verte, quiero verte En el Dios que es real, yo quiero verte Quiero verte tal y como eres, tan perfecto Quiero verte tal y como eres Yo fijo mi mirada en el Dios que es real Se abren mis ojos a tu realidad Se abren mis ojos a tu poder Se abren mis ojos, abren nuestros ojos, abren nuestros ojos Quiero verte tal y como eres Se abren mis ojos a tu poder Oh, podemos todos solo hablar en el Espíritu Él está moviendo Vamos, 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 vamos Si no sabes orar en el Espíritu nomás haz un ruido Haz un ruido ahí Mientras que los instrumentos profeticen Mientras que los instrumentos profeticen Solo empieza ahí levantar tu voz Oh Padre, oh Ramamamamá Queremos verte tal y como eres Padre Oh digno, asombroso, santo Tu naturaleza es amor No puedes parar de amar Aún si querías Aún si querías Porque tú eres amor Oh Ramamamamá Demuéstranos Padre Te queremos ver tal y como eres Oh Ramamamamá Te queremos ver tal y como eres Padre Oh, en verte, en verte, en solo verte Ahí hay transformación Ahí hay cambio, hay sanidad Oh Ramamamá Ahorita siento el Señor diciendo Remover tu enfoque del pecado Remover tu enfoque de lo que está pasando malo Quitar tu enfoque de quien está perdido Y poner tu enfoque en Él, en el Padre Que Él es amoroso Que Él puede salvar Que Él puede amar Que Él puede transformar Él puede hacer todo Pero nomás tenemos que mirarlo a Él tal y como es Él Oh, gracias Dios que tú no eres como mí Que tú eres mejor Que tú eres mejor Que Dios no estás en mi imagen Pero que tú Padre eres amor Y que tú nos permites estar en tu imagen Perfecto, santo, digno ¿Por qué no empiezas a decirle quién es Él? Él es amoroso Él es digno Él es poderoso Él es santo, misericordioso Lleno de gracia Lleno de gracia Él salva Él ama Él viene En un día va a venir Él es un esposo Oh Él es salvador Libertador Sanador Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Oh 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 Ya sé que es un poco incómodo Pero por otros 30 segundos Si hablas en el Espíritu Nomás vamos a continuar Y los instrumentos y los cantantes Que fluyan Que fluyan Que fluyan Vamos a ponerte de pie Vamos a ponerte de pie Vamos a ponernos de pie Siente que hay libertad Ahí donde estés Aún levanta tu voz Oye Maranata Maranata En el Espíritu El Espíritu Espérate Maranata El rey que le brota Tu novia te espera Para nada El rey que le brota Tu novia te espera Para nada El rey que le brota Lo casaremos con el rey Para nada El rey que le brota Tu novia te espera Lo casaremos con el rey Para nada El rey que le brota Tu novia te espera Para nada El rey que le brota Novia te espera Para nada El rey viene pronto Tienes ojos de fuego, Jesús Con ojos de fuego Consúmenos hoy Consúmenos hoy Consúmenos hoy Hoy tenemos contra amor Ven, Jesús Con ojos de ardiente Ojos de fuego Yahweh Yeshua Te esperamos Te esperamos Y desearamos Te esperamos Te esperamos Yahweh Yeshua Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Yahweh Yeshua Te esperamos Te deseamos Yahweh Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te deseamos Te queremos ver Te queremos ver Te deseamos Señor Quita la venda de los ojos de tus hijos Te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quieren clamar Quita la venda de los ojos de tus hijos Te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos O te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quieren clamar hacia ti Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Abra los ojos de tus hijos Abra los vidos O te deseamos Llamar para darme ven Quita la venda de los ojos de tus hijos Te quieren ver, te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Ya te quieren ver, ya te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Ya te quieren ver, ya te quieren ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Ya te quiero ver, no te queremos ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Ya te quiero ver Necesitamos verte Necesitamos verte Quita la venda de los ojos de tus hijos Ya te quiero ver Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda de los ojos de tus hijos Te necesitamos Quita la venda de los ojos de tus hijos Se va toda confusión en el nombre de Cristo Quita la venda de los ojos de tus hijos Oh, se va toda confusión en el nombre de Cristo Yeah, yeah Oh, te miramos, te miramos tal como eres Oh, quita las venda de los ojos Oh, se caen ahora Oh, se caen ahora Oh, para aclamar ante ti, Señor Oh, solo hay un rey Solo hay un rey cuando podemos ver Tal como eres, Señor Quita Quita la venda de los ojos de tus hijos Oh, te necesitamos Quita la venda, Padre Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda Toda mentira, Padre Oh, quita, quita, quita la venda Él no es Dios que miente Él es un Dios de verdad Él no es un Dios enojado Él es un Dios de amor Él no es un Dios que abandona Él siempre está ahí Él es amor Él es misericordioso Oh, quita la venda Quita la venda sobre la juventud Quita la venda sobre los que están en religión Quita la venda sobre cada persona Quita la venda, Padre Oh Que te vean tal y como eres Quita la venda, quita la venda Quita la venda de los ojos de tus hijos Quita la venda Quita la venda Quita la venda de los ojos de tus hijos O es un simple enamor Quita la venda 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 De los ojos de tus hijos Ellos te verán Tal como eres Quien da la venta De los ojos de tus hijos Te verán, te verán Se están cayendo Las vendas de tus hijos Te verán, te verán Se están cayendo Las vendas de los hijos Se están cayendo Las vendas de los hijos Perfetizamos Todas las naciones Se están cayendo Las vendas de los hijos Sopla, Espíritu Papá, Señor ¿Qué va a pasar? Sí, papá Sí, papá Es una retención Oh, esas vendas se caen Esas vendas se caen Ciegos nomás Ante tu presencia Ciegos nomás Ante tu hermosura, papá Se están cayendo Se están cayendo Se están cayendo Las vendas de los hijos En las naciones Se están cayendo Las vendas de los hijos Profetiza sobre tu familia Sobre tu ciudad Sobre tu nación Se están cayendo Las vendas de los hijos Se están cayendo Se están cayendo Las vendas de los hijos Se están cayendo Las vendas de los hijos Sanando, sanando, sanando Se están cayendo Se están cayendo Las vendas de los hijos No veo las vendas Que te envían En las naciones Se están cayendo Las vendas de los hijos Corremos a tu encuentro Se están cayendo Las vendas de los hijos Estoy corriendo Estoy corriendo a tu encuentro Se están cayendo Las vendas de los hijos Y estoy corriendo A tu encuentro Te verán, te verán 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 Te verán Toda vela se cae En el nombre de Cristo Te verán, te verán Te verán, te verán Te verán, te verán Oh, Señor, y su herencia te verán Oh, 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 cuando miramos tus ojos de fuego Oh, y su herencia te verán 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 Oh, y su herencia te verán